No, ni, na. Y es la mayor afirmación que hay en el Andaluz. Puedes seguirnos en YouTube, iVox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Intellectia Filosofia. En esta canción hay dos cositas que me llaman la atención. Lo primero, que eres muy bueno, que tienes mucho aje y que además te invita a la revolución. Con ánimo, con alegría. ¿Por qué no relacionar revolución y alegría? Porque es que normalmente no se hace. Y además, a mí me gusta que se haga de esa manera. Entonces te pregunto por qué relaciona tu revolución y alegría. Incluso yo me pregunto, ¿tendrá que ver esto con que viene de Cádiz y que Cádiz te tiene muy marcado? Esa relación revolución-alegría. Y otra, David, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero yo te lo avisé. ¿De dónde ha sacado esos trajes de chaqueta? Te lo digo de verdad. ¿De dónde ha sacado esos trajes de chaqueta que salen en el videoclip? Fantástico el videoclip, fantástico. Pero ¿de dónde la ha sacado? Yo quiero uno de esos trajes de chaqueta. Te lo digo de verdad. Qué bueno. Bueno, ¿por dónde empiezo? Por los trajes. Los trajes me interesan más porque soy una presumida. No te vayas a creer. Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre cuando hago los vídeos me intento rodear de gente que me aporte. Y a mí la estética no es que sea lo más importante, me parece también importante que si quiere marcar y quiere llamar la atención también es importante. Y yo también me gusta, me atrevo, me proponen, me gusta. En el flamenco es una rareza verte a alguien. En el flamenco es una rareza. Tú rompes esos esquemas de esos pides de madre desmadrándote. Tú mismo, tú lo ejemplificas en tu obra. Y yo a mí es que me siento súper cómodo vistiéndome así porque es que me gustan las ropas, me gustan las tendencias y las no tendencias. En verdad, lo de las tendencias me importa bien poco. Yo me gusta algo y yo me lo pongo. Claro, sería la campana ancha. Bueno, para mí no me gusta la campana, yo me la pongo. Pero, por ejemplo, en este vídeo del desmadre, Maura y Revuelta, que son dos chicos diseñadores jóvenes de Cádiz, pues me asesoraron y la verdad que son gente muy brillante y me asesoré. Y Evolución, Revolución fue un asesoramiento de Juan Acuñas, de un asesor de Madrid que es máquina que trabaja con la marca García Madrid de ropa y siempre trae cosas guapísimas. O sea, que siempre que hago algo, siempre me intento juntar con gente que aporte, ¿no? Que mira, David, por aquí, oh, qué guay, no sé qué. Yo me meto hasta en el yodo. Es creatividad por todas partes, la canción, el videoclip, la ropa, aparecen muchos personajes, se lo decimos aquí a la gente porque, claro, la gente lo ha escuchado en radio y no ha visto el videoclip, pero aparecen jugadores del Cádiz, aparecen muchos personajes contigo. O sea, el videoclip es muy divertido y contactamente tiene una sorpresa porque no te esperan los personajes que salen, no te esperan como tú, aparecen vestidos de distintas formas. Muy divertido el videoclip, o sea, es una obra que invita a la revolución, pero, y así vamos a la otra pregunta, con alegría. Además, ¿esa asociación entre revolución y alegría? Está claro, está claro. Es que van de la mano, creo yo, ¿no? La revolución y la alegría, yo creo que la revolución nos lleva a algo nuevo o por lo menos a inquietar a la gente, ¿sabes lo que te digo? Y eso conlleva alegría, yo creo que con rabia se consigue menos cosas que con la alegría. Yo creo que con una sonrisa puede hacer uno hasta más daño, o sea, daño, en el sentido del daño, ¿no? Puede incluso conseguir más cosas y abarcar más que a lo mejor con rabia. La rabia nos puede llevar a equivocarnos, incluso a autodañarnos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, sí. Pero la alegría, la alegría es muy potente. Yo lo decía el otro día, vi un vídeo de un Shabat en internet que me hizo mucha gracia, que decía el Shabat, vamos a ver, señores, ya estamos hartos de lo políticamente correcto. Cuando hay que decir, irse a tomar por culo, pues decirlo fuerte, y se pone, irse a tomar por culo, y chillando la playa, ¿no? A la mierda, pero fuerte, mierda. Y yo me reía porque decía muchas veces, ¿verdad? Que a lo mejor suelta una palabrota, te desahoga, como que te desprende de mucha energía, ¿no? Sí, sí. Pero verdaderamente, si te pones a pensarlo, es verdad que tú te desahogas, pero te genera un rollo chungo en tu cuerpo. Un mal rollo, ¿qué decimos nosotros? Te genera el mal rollo. O sea, tú desprende esa energía, pero hay un mal rollo ahí que está perenne, que posiblemente no te lleve a algo bueno. Ahora, tú dices, yo siempre lo digo, un te quiero de verdad a un amigo, a un te quiero o una cosa así verdadera, diciéndoselo a un amigo, eso puede ser una bomba, un fulminante, una bomba atondigada. O sea, con un te quiero de verdad, tú vas a conseguir mucho más que con un vete a la mierda. Eso es verdad. Y además, yo también apuesto por una cosa, es el te quiero porque también es más honesto. La honestidad gana puntos. O sea, porque en verdad, la mayoría de gente no está odiando al resto. La mayoría de gente no está odiando constantemente. Es más honesto, lo que pasa es que a veces nos cabrea, sé blando y querer a otra persona, porque claro, querer a otro siempre implica un peligro. Porque claro, tú no controlas al otro. Y eso nos pone nerviosos muchas veces. Yo creo que eso tiene que ver también. Pero yo lo que veo es que en tu filosofía de vida ya hay cádico, mucha presencia, revolución y revolución de amor y honestidad. O sea, yo ya voy viendo que en tu caso lo que vamos sacando es eso. Pero mira, te quiero preguntar por más cosas. Porque claro, hemos visto YouTube, que haría un millennial. Hay que mirar tus redes sociales. La primera que aparece es Twitter. Tiene un montón de seguidores. ¿Estás contento con tu número de seguidores? Que a la gente le importa esto mucho ahora. Bueno, no me pongo a pensar, lo sé, que el número de seguidores, pues... Hombre, eso te aporta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es tontería, ¿no? Si en vez de tener los que tengo tuviera un millón de seguidores, pues seguramente sería una persona más popular. ¿Qué lo pienso? Pues no lo pienso, ¿sabes? Yo voy andando y va uno abarcando como más seguidores y digo, bueno, pues mira, pues estupendo. Es verdad que los que tengo son reales. Los que tengo son reales. Eso es bueno. Yo, ¿cómo mido eso? Porque, no sé, pues lo mido porque los conciertos, pues mi gente está ahí. Gracias a Dios siempre he sido una persona que casi siempre, a lo mejor, completo los aforos. Entonces, no sé, yo estoy contento que en un futuro traspaso como es la línea, como dicen unos amigos artistas como Manu Sánchez, te pones, estás a un paso de cruzar la línea el gran público. Yo, mira, te voy a decir la verdad, yo, si eso llegara alguna vez y en vez de cantar en un teatro, tengo que cantar en el Palacio Vista Alegre de Madrid o tengo que cantar en un estadio de fútbol, yo lo voy a hacer de la misma manera. O sea, eso me va a coibir más. Yo en mi tierra no creo que eso me haga agobiarme. Yo no tengo esa mala suerte que tienen los grandes artistas de a lo que a lo mejor no pueden salir a la calle a comprar. Yo en Cádiz soy tan palpable que aunque yo fuera Luis Miguel, en Cádiz la gente soy uno más. ¿Me entiendes? Sí. En Cádiz Michael Yasso, es que yo se lo digo a la gente y la gente no se lo cree. Entonces, si Michael Yasso hubiera sido de la viña, hubiera sido y era manchado. Yo creo que el Michael Yasso es de Cádiz, fíjate tú. Cuidado. Se lo cogen de punto y eso es así, ¿no? Yo como vivo con esa picaresca, no me da miedo eso. Lo que sí es que en otras ciudades, como viven más el rollo de, son más groupies, más freaky para eso, o a lo mejor en Madrid o en un sitio, si fuéramos muy famosos, a lo mejor en Tagovia, no hay qué, pero a mí eso me da igual. Y a ti esa idea te gusta o, porque yo lo pienso realmente, o sea, yo pienso que, es más, no sé cómo todavía no ha pasado, también lo pienso. Tú eres muy sencillo, mira, a mí me habían, esto lo voy a decir honestamente, de verdad, esto pasó así, yo quería entrevistarte a ti y que fueras tú el primero por varios motivos. Uno, ese guío siempre me ha encantado como canta. Gracias.